Thinking about the way it was Me hace tanta falta The way you were Tus besos, tus caricias ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? The way it was Me hace tanta falta The way you were Tus besos, tus caricias ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? No entiendo nada Aunque tú estés aquí Te noto alejada Dime qué pasa aquí No entiendo nada No entiendo nada Y me la paso preguntando Si yo te quiero Y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que Vivimos peleando? Siento que tu energía Se va alejando Me la paso preguntando Si yo te quiero Y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que Vivimos peleando? Siento que tu energía Se va alejando 24 horas Cuánto cambiaste El fuego apagaste De tus amigas El final te llevaste Toda esa envidia En ti la sembraste Y en Instagram Y en Instagram Borracha Te desahogaste Dime bebé Dime bebé Me la paso preguntando Me la paso preguntando Si yo te quiero Y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que Vivimos peleando? Siento que tu energía Se va alejando Y en ti la sembraste Y en ti la sembraste No entiendo nada, aunque tú estés aquí te noto alejada Dime qué pasa aquí y no entiendo nada No entiendo nada Y me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando ¿Por qué deablo es que vivimos peleando? ¿Por qué deablo es que vivimos peleando? Gracias.